En la capital de Tenerife, la mañana ha transcurrido con cielos prácticamente despejados, corre una ligera brisa y las temperaturas están siendo agradables, unos 25 grados durante la mañana. Las nubes las hemos visto más hacia zonas de interior, también en el sur y este de la isla ha hecho acto de presencia esa nubosidad, donde incluso durante la segunda mitad de la jornada podría dejarnos unas gotas. En la isla de Lanzarote, la mañana ha estado casi que de playa, el tiempo ha acompañado en zonas como esta, es la playa de los pocillos, cielos prácticamente despejados y apenas ha soplado el viento. La nubosidad de evolución la encontramos más hacia el sur y este de la isla, además. Las temperaturas han sido agradables, las máximas también han rondado los 25 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo general, en las islas estamos teniendo un sábado más soleado, sobre todo en zonas del norte y oeste, aunque también seguimos teniendo nubes, las más compactas de evolución y han aparecido en zonas de interior, del sur y del este, especialmente en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Por delante, tenemos un fin de semana de transición a la espera de la posible llegada de un frente de cara el lunes. Enseguida lo vemos. Si miramos a la imagen general de satélite, no se aprecia nubosidad destacable sobre las islas ni tampoco en nuestro entorno. Aunque si nos fijamos bien, se ven algunas nubes hacia las zonas de medianías y el sur de Gran Canaria y hacia el sur y sureste de la isla de Tenerife. Si cambiamos de imagen y nos acercamos al archipiélago con ayuda del canal visible, vemos mejor con mayor precisión esa nubosidad, nubosidad de evolución que está cobrando mayor protagonismo en islas como Tenerife, Gran Canaria y también en La Palma y que nos podría dejar algunas gotas durante la tarde, pero nada importante. De cara a mañana aumentará la inestabilidad en el archipiélago. Tendremos más nubes que hoy, nubes que serán de tipo bajo por la tarde en zonas de interior y comarca este de La Palma en zonas de interior del Hierro y del sureste de Tenerife. Además, tendremos que estar atentos porque, como decíamos anteriormente, durante la tarde noche del lunes nos llegará los restos de un frente que nos podría dejar precipitaciones más generosas. Vemos ahora, Isla por Isla, qué tiempo tendremos mañana domingo. En la Isla del Hierro comenzará el domingo con intervalos nubosos durante la mañana y no se descarta que llueva de forma débil y ocasional durante las horas centrales del día. Temperaturas con pocos cambios, viento flojo, variable con brisas en costas. Las nubes estarán más presentes en La Palma, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente nordeste y en el noroeste. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, viento flojo, variable con predominio de componente sur. En Lagomera cielos con intervalos nubosos tendiendo a nubosos durante la mañana sin descartar alguna lluvia débil y dispersa durante la tarde. Tampoco habrá cambios significativos en las temperaturas, viento de componente norte flojo. En las medianías de la isla de Tenerife será donde tendrán un mayor protagonismo las nubes, predominio de cielos nubosos donde no se descarta algo de lluvia débil y ocasional ya por la tarde. En costas, especialmente del sur, predominio de cielos nubosos durante las horas centrales del día. Temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte flojo con brisas en costas, en cumbres centrales o oeste moderado. En la isla de Gran Canaria será en zonas de interior y vertiente sudeste donde habrán intervalos nubosos. En puntos de medianías podría caer algo de lluvia. Viento en general flojo de componente norte con brisas en costas, las temperaturas apenas experimentarán cambios, serán similares a la de este sábado. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución en la vertiente sureste de Fuerteventura, temperaturas máximas en ligero ascenso, viento de componente norte flojo con intervalos de moderado. En Lanzarote y La Graciosa situación muy similar, también algunas nubes principalmente nubosidad de evolución, al sur y este durante las horas centrales del día, temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte flojo con brisas en costas. Y en cuanto al estado del mar, situación tranquila, las olas más grandes llegarán a las costas del norte pero no alcanzarán el metro de altura. El mar estará bien precisamente para aquellos que quieran disfrutar de la playa. Y nos despedimos como siempre mostrándoles imágenes de las islas. Jornada prácticamente soleada en la isla de La Palma, imagen captada desde el municipio de Tazacorte. Pocas nubes, estas han hecho acto de presencia especialmente en las zonas de cumbre, zonas de montaña. Paisaje que nos llega desde el municipio de la frontera en la isla del Hierro, donde la mañana también ha estado soleada, unos 25 grados hacían a media mañana. El tiempo empeora también hacia los puntos más altos y en las medianías de la isla del Meridiano. Estamos viendo los charcos de la zona del Risco, en Agaete, al norte de la isla de Gran Canaria, una zona que pocas veces se ve así, con mar en calma y poco viento. En Lanzarote también mejora el tiempo. Estamos viendo la costa sur desde playa quemada, cielo salpicado de algunas nubes, pero por lo general el sol ha sido el protagonista y el estado del mar también ha acompañado. Y con este paisaje de la isla de los volcanes ya acabamos, pero esta noche nosotros aquí volveremos a estar. Recuerden que a eso de las 9 y cuarto tras los deportes aquí estaremos. Para darles toda la información meteorológica, que pasen una buena tarde. Gracias por su compañía.